La comunicación en la sociedad estructura y fundamenta las bases del comportamiento humano. Todo a nuestro alrededor comunica en el sentido en que nos permite generar representaciones mentales sobre el espacio en el que vivimos, las situaciones a las que nos enfrentamos, las realidades de quienes nos rodean y la forma en que nos relacionamos. La comunicación ha tenido una larga trayectoria y transformación a lo largo de los años. Pero, ¿alguna vez has imaginado cómo se llevará a cabo esta profesión en el futuro? Visualicemos una distopía. La datificación es considerada una religión de los datos, donde los humanos no serán más que simples herramientas para generar el Internet de todas las cosas. Y esto, en 20 años, además de que será una de las extensiones más importantes de la comunicación, acabará por extenderse fuera del planeta Tierra, para cubrir toda la galaxia e incluso todo el universo. La información recabada se almacena dentro de algoritmos electrónicos capaces de retener una cantidad inimaginable de información a la que podría retener el cerebro humano. Estos algoritmos serán utilizados para estudiar cualquier organismo biológico, incluso cualquier cosa, desde un carro, una vaca, un refrigerador. Pero la manera en la que usualmente los algoritmos electrónicos roban tus datos es a través de las redes sociales más comunes. Por eso, es importante leer los términos y condiciones de cada plataforma a la cual decidamos incluir datos personales. La raza humana será controlada, cada vez más inmersa en el Internet de todas las cosas, agregando el asunto sobre la mutación de los virus y las pandemias que nos obligarán aún más a vivir a través de este ultramundo digital, fusionándonos a este, conectándose, consumiendo y produciendo información a través de la red. Bueno, tratemos de imaginar un destino más bonito, una utopía. Para la profesión de un comunicólogo, el uso de estos algoritmos electrónicos son una herramienta poderosa para el avance de la tecnología y el conocimiento. Las investigaciones serán más precisas y exactas, por lo que el ser humano tendrá la oportunidad de utilizar esta herramienta para la creación de proyectos que disminuyan el calentamiento global, por ejemplo, o la preservación de recursos naturales indispensables para el ser humano. Como profesional de la comunicación, no existe mejor carril de vida que el de la ética, la honestidad y la responsabilidad moral, sea hoy o en 20 años, es importante la actualización de información, sobre todo el uso de la tecnología. Indispensable estar al día. Al tener noción del plan malévolo de las grandes empresas que tienen en su poder una herramienta tan poderosa capaz de controlar el mundo, personalmente mi labor sería continuar reproduciendo el conocimiento a manera de protesta pasiva, advirtiendo a la sociedad sobre todo, haciéndola consciente de sus derechos para que logren proteger su privacidad. Si en 20 años nuestro destino se convierte en una distopía, la pregunta que debemos hacernos será ¿libertad o privacidad? Mi posicionamiento ante un mundo distópico como utópico será la de un profesionista con una postura crítica. Habrá muchas cosas a las cuales inevitablemente no se podrá aplicar oposición total, pero siempre es bueno mantenerse informado, actualizado a la tecnología y consciente de un posible futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!